Estamos muy contentos, con mucha participación, con presencia de todos los expositores y funcionarios también de la patria grande, así que tenemos expectativa en la apertura de esto y después la reflexión de todo el día de trabajo de las distintas mesas que seguramente nos brindarán herramientas, experiencias para que nosotros podamos aplicar y mejorar algunas de las prácticas que llevamos adelante y además también compartir las experiencias nuestras de la policía comunitaria, del cuerpo de prevención barrial, de la unidad de gendarmería, de trabajo en las zonas más vulnerables, así que estamos muy contentos y con mucha expectativa, porque nosotros de los temas nos preocupamos y nos ocupamos. Claramente de lo que estamos hablando es de un modelo de seguridad democrática y eso es con inclusión social y todas las políticas que nosotros hemos venido desarrollando en nuestro proyecto político han tenido que ver con eso y entonces discutir la seguridad, discutir la inclusión, generar puestos de trabajo, invertir en educación, invertir en policías más capacitadas, en el bienestar de la policía, en protocolos de uso racional y progresivo de la fuerza, me parece que es una discusión básica y es el modelo de seguridad que nosotros llevamos adelante y que queremos que también la ciudadanía se comprometa en esto porque seguramente podrá defenderlo más allá de los funcionarios que estemos a cargo en algún turno. Nosotros estamos muy contentos, también las fuerzas, la gendarmería, la prefectura y la policía federal están, digamos, contentas y han perfeccionado el trabajo. Nosotros, el cuerpo de prevención, lo hemos sacado a la calle, como siempre decimos, el 2 de junio del 2012 en la integralidad y atendiendo la multicausalidad de los problemas en un trabajo interagencial con otros ministerios del Estado. Y eso es un ejercicio, es una práctica que nosotros hoy también pondremos a disposición en este seminario para contar esta expectativa. Han venido otros países a conocerlo y también esa experiencia la hemos compartido con funcionarios tanto en la provincia de Santa Fe, como la de Salta, como la de Chubut. Así que a nosotros nos parece que ese es el camino.